El Pasillo de las Celebridades Los seguidores del Negro, voy por él Queremos verlo Vamos a ver Bien, señores y señores, esto es lo que dice el Negro Casas Mientras tanto, vamos a las alturas Ahí está, Leobardo Magadán En esto Es la campaña del retiro del Negro Casas Que osa retar Al inmenso enmascarado de plata del santo Adelante, Leobardo Al hijo de la leyenda viviente Bien, doctor Alfonso Morales En el Evo de Tríos Y vamos a escuchar el anuncio oficial A dos de tres caídas Sin límite de tiempo En la esquina Ruda Emilio Charles Junior Y a su lado El rudo Número uno Daniel López El Satánico Como capitán De tercia Y nuevamente En el bando rudo Aparece Negro 440 Casas Y nuevamente Y nuevamente Y nuevamente Y nuevamente La esquina técnica Se encuentra Último Dragón Y a su lado Corazón De León Como capitán Casas Y el hijo del santo Como si fuera ayer 1979 En una batalla Importantísima Entre Este hijo del santo Y el negro Casas Los dos tuvieron Salir en camilla Nuevamente Para revivirlos Pero ahora Han cambiado de escenario La catedral De la lucha libre El hijo del santo Dice que va por todo Pero ahí La diferencia Puede ser el satánico Y Emilio Charles Vienen apuntalando Perfectamente Al negro Casas Que parece Que ha vuelto a casa Al bando de los rudos Mientras que el hijo del santo Viene acompañado De último Dragón Y Corazón de León Una batalla Que seguramente Va a ser intensa Ya se hicieron Las parejitas El hijo del santo Alcanza a platicar Ahí con Corazón León Déjame al satánico Le dice Corazón de León Mientras tanto Afuera del cuadrilátero El negro Casas Y Emilio Charles Miendose de acuerdo Van a cambiar La estrategia Mucho cuidado Con este negro 4.40 Casas Bueno Ahora satánico Y Corazón de León Leobardo Macadam Así es Observen a este Corazón de León Que ya tiene Un duelo casado Con este Satánico Y Con estas evoluciones Lo está tratando De sacar De Casillas Uno de los mejores Del pancracio Doctor Alfonso Morales Así es Estamos en un lucho Con Anón El campeón Mundial Semicompleto Junior De la Guard Wrestling De Japón Y que manera Y que manera De proyectar Aquí tienen ustedes Puesto que el santo Puesto que el doctor Eso Lo estuvo diciendo En varias ocasiones Por eso cambió Al bando De los rudos Y está dándole Con todo Esas patas voladoras Sobre el plexo solar Del hijo del santo Y ahí lo tenemos Estos hombres Estos hombres Han gladiado En el japón Y el santo Dice que estará Iniciando la campaña De despedida Y del negro Casas Que lo va a retirar Vean nada más Los niños Cómo se entregan Se le entregan Al santo El mascarado Del plata Respondiendo A la expectativa Que plantea Vean nada más Esto que es La creación Del inmenso Rito Romero Así es Pero no lo dejaron Porque Emilio Charles Y el satánico Ingresaron A toda velocidad A la velocidad Del láser Y ahí lo tienen En la esquina ruda Tanto el negro 440 casas Como el satánico Y el güero Rangel No es suficiente Para Romper Ese método Del montonero Porque Ahora están A 3 por 1 Vamos a ver Finalmente Se lo dejan Solo al negro 440 Y vamos a ver Con ese Codazo volado Está dejando Al hijo de la leyenda Viviente En malas condiciones El oxígeno Va a ser fundamental Doctor En esta tremenda lucha Y aquí tenemos Al gladiador Más regular De la baraja Vámonos Con patadas De canguro De Emilio Charras El rey de Sobre este canadiense Lo que es innegable Gusano Es que es una entrada Extraordinaria Reaccionó perfectamente El público Ante este Gran evento A esta Gran programación Puesto que Ahí estamos viendo El accionar De estos luchadores El último dragón Con esas patadas Ayudándole al hijo del santo El hijo del santo Aprovecha para salir En tope precioso Sobre el negro Casas Leobardo Magdalena Así es Y vean el público Cómo se emociona Y aquí el satánico Mientras tanto Haciendo de las suyas Con corazón De león Quien se aviva Y logra ser Este Arrive A manera de crush Y aquí viene con este vuelo Sensacional Planchando a su rival Y dejándolo quieto Momentáneamente Y este es Último dragón Con el giro de la muerte Y la lana Porque esta primera caída Se ha terminado Andrés Maroña Así es Ha terminado Esta primera caída En favor del bando De los técnicos Lo justo Tuvo fuerza El hijo del santo Para regresar Con la máscara destrozada Pero eso poco importa La gran calidad De Último dragón Y de corazón De león Porta la revista La mejor lucha libre Del mundo Nos vamos al detalle A la magia De la repetición Gusanísimo Es un tope sensacional Por parte Del hijo del santo Que cae Sobre el negro Casas Es una gran rivalidad Que ellos ya tienen Se conocen tanto Saben de que pie Cogea cada uno De ellos Pero cada día Doctor Alfonso Morales Se entregan más Hacia su lucha Hacia su trabajo Y hacia el público Que tiempos aquellos Cuando ambos Gladiaban En el toreo Bajo la promoción De don Carlos Maínez Del señor Francisco Flores Un hombre Que mientras tanto Aquí lo tienen Ustedes Este que es el ídolo El enmascarado De plata El santo Vámonos Cuando aquí Está Rencando Lo que es la segunda Segunda caída Desde la arena México Negro 440 Casas Que días aquellos Cuando ambos Se enfrentaran En el coraco En hall de Japón En el concierto De los grandes Luchadores del mundo Y este es La estrella nipona El auténtico Rey del Shabu Shabu Magadán Esto está Que arde Porque último dragón Está inspirado Por las musas Y observen Como Daniel López El satánico Le rehúye al combate Una lucha calientita Una lucha Sin cuartel Y Emilio Charles Utilizando Sus artimañas Para Tratar de vencer A este que es Corazón de León Que realmente Está mostrando tal Con esas patadas Al estilo Arte marcialista Logra sacar de balance A su rival Y vámonos Al juego de cuerdas Una lucha Que se alegra Los técnicos Imponiendo la clase Imponiendo el estilo Aquí lo lleva A todo lo alto Y le aplica este Tremendo castigo Este suplex Con clase Con categoría Aquí Al esquinero Y hace que se equivoque Su rival Para irse a la tercera cuerda Y recibirlo Con esta patadas En cascada Andrés Maroña Bueno Leobardo Vamos a ver si Son capaces Los rudos De regresar El negro Casas Inteligentemente Se va a las cuerdas Aquí el público Animando al hijo del santo Pero el negro Casas ya sabe La estrategia La señora desesperada Para que no muerda El polvo El hijo del santo Pero inteligentemente El negro Casas Ya bajó A la gran figura El público Los amables amigos Una acción volcánica Siguiendo muy de cerca La acción En esta panorámica Vaya forma El negro 440 Casas Y ahora va A la lucha Cuerpo a cuerpo Va por el fondo A la pollo El rey del beautiful Emilio Charles Y el número uno De México El satánico Vaya Vaya Lucha Cusado de cera Realmente se están Dando con todos Esos grandes luchadores Puesto que Sus movimientos Todos los niños Están metidos La gente mayor Está con el negro Está con el hijo del santo Están con todos Los luchadores Puesto que se están entregando Estamos viendo El accionar Del hijo del santo Andrés Maroñas Que realmente Está desatado No lo habíamos visto En ninguna plaza Así Sino que hasta ahora Dentro de la empresa Mexicana De lucha libre Totalmente de acuerdo Contigo Pero así queríamos Ver al negro Casas Con esas ganas Con esa determinación ¿Acaso esta rivalidad Terminará Con máscara Contra cabellera? Bueno No lo sabemos Pero se están Dando con todo Vaya El hijo del santo Pero aquí Lo acompaña Emilio Charles También el satánico Tuvo que intervenir Daniel López El satánico Y aquí Le están diciendo A Último Dragón Que no aparezca Bueno Parece que al güero Rangel se le está saliendo La batalla Y esto por el coraje Que ha imprimido Este negro Casas Las patadas De Emilio Charles Y ahora Corazón de León Aparece muy tibiamente Pero está bien parado En el cuadrilátero El satánico Ahora dos contra uno Bueno pues Ya será fácil También tiene El satánico Para castigar A Último Dragón Doctor Alfonso Morales Mientras tanto Amables amigos De Televisa Aquí tenemos Esta confrontación El rey del El de Tokio Que también es un espléndido Gladiador Esto no se debe De permitir Roberto Rangel Tú eres justo Solamente así Puedes Negro Casas Esta es una Felonía Y que manera Gusano De masacrar Uno a uno No puedes Negro Estamos viendo Que los rudos Tanto El número uno Daniel López El satánico Como La cabellera Más cotizada Emilio Charles Están apoyando En todo Al negro Casas Y ahí Es lo que se temía El güero Rangel Tan justo Tan una persona Que le dice El mister Justicia Está descalificando Y decretando En dos caídas Por la vía De descalificación Doctor Alfonso Morales Eres un incapaz Negro Casas Bien Señoras y señores Estarán de acuerdo Que esta es una Soberbia Y espléndida Reaparición De este Esteta Canadiense Este rey Del beautiful Emilio Charles Que reclama Ha sido Una soberbia Demostración De rudeza Pero una cosa Así te digo Gusano El negro Nunca será superior Que el enmascarado De plata Todos los luchadores Deben de demostrar Arriba del ring Lo que son Y en esos momentos El negro Casas Estaba dando cuenta Del hijo del santo Pero solamente Así Pudo vencer El hijo del santo Al negro Casas Con la vía De la descalificación Porque El negro Casas Se sobrepasó Pero el hijo del santo No se va a quedar ahí ¿Verdad doctor? Este es Señoras y señores Don Raúl Villarreal El ídolo El rudo De la tormenta Este negro Cuatro Cuarenta Casas Es el rudo De la tormenta Gusano Llane En esos momentos El güero Rangel Y el referee Maya Hacían la descalificación Y los limpios Están llevando En dos caídas Al hilo En los últimos años Mejores gladiadores De los mejores gladiadores Y hoy El santo Señores y señores Ha sido acribillado Por la felonía De los rudos El negro Cuatro Cuarenta Casas De México El santo De Canadá Este inmenso Corazón De León Y de Japón El rey Del Shabu Shabu